Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer circuitos combinacionales con varias salidas. En los tutoriales anteriores ya habíamos visto cómo hacer circuitos combinacionales, que tenían varias entradas y una salida. Pues bien, ahora vamos a completar y a terminar de hacer circuitos combinacionales, pero ahora que tengan varios bits de salida. Y esto es muy importante porque ahora ya vamos a trabajar con circuitos combinacionales genéricos, que son una cosa como lo que está representado en esta figura. Al final un circuito combinacional es un circuito en el que viene un número de entrada de n bits, de 1, 2, 3, 4, 5 bits, realiza una transformación de este número y lo convierte en un número de salida de m bits, puede ser 4, 5, 1, los bits que sea. Habíamos trabajado hasta ahora con un único bit de salida, pero ahora vamos a trabajar con varios bits de salida. Y los vamos a agrupar en buses, para que sea todo mucho más sencillo. Pero lo importante es que al final en electrónica digital los circuitos combinacionales no almacenan información, lo único que hacen es que transforman números. Un número de entrada lo transforma en un número de salida. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Y vamos a ver cómo hacemos eso con sus tablas de verdad. Pues vamos a empezar por el circuito más sencillo posible, que sería un circuito que tenga una única entrada y dos bits de salida. La tabla de verdad va a ser una cosa así, va a tener dos filas, una donde, bueno, aquí en este ejemplo lo he puesto al revés, pero daría igual, teníamos la fila donde la entrada es 0 y la fila donde la entrada es 1. Entonces cuando es 0 me devuelve un número X de los bits que sea, en este ejemplo es de 2 bits. Y cuando viene un 1, pues me devuelve otro número de 2 bits, el que sea. Bueno, pues vamos a hacer este primer ejemplo desde 0. Abrimos el ICE Studio, que lo tengo por aquí. Y vamos a crear un circuito muy sencillo, que va a ser para sacar una secuencia de LEDs. Vamos a hacer que haya dos LEDs que se muevan de manera alternativa. Esto ya lo sabemos hacer, pero vamos a ver cómo lo hacemos con un circuito genérico, un circuito combinacional genérico. Así que lo primero que hacemos, situamos nuestra tabla, vamos a coger una tabla que tenga una entrada y dos salidas, que hasta ahora no la hemos utilizado, veis que tiene un BID de entrada y un BUS de salida de 2. Vamos a conectar esto a los dos LEDs. Entonces, como queremos que tenga dos LEDs, pues le ponemos los LEDs que sea un BUS y los llamamos desde el LED desde el 1 al 0. Esto, estoy definiendo un BUS de tamaño 2. Y dentro de los LEDs que queremos encender, pues vamos a hacer que el más significativo, pues sea, por ejemplo, el LED 7, y el menos significativo, el LED 0, para que se distinga bien. Ahora, como entrada, pues le vamos a meter un corazón, de por ejemplo, un segundo, para que la secuencia que salga por los LEDs sea de un segundo. Y ahora definimos la tabla de verdad. Como ya sabemos hacerlo, le metemos aquí la constante MEMORY y ponemos todos los casos. Cuando por la entrada llega un 0, pues queremos que salgan los 2 bits de salida, que hay que ponerlos en dígitos hexadecimales, lo que pasa que para 2 bits el hexadecimal es igual que el decimal en este caso. Entonces queremos que cuando venga un 0, pues que se encienda solo uno de los LEDs. El número, por ejemplo, hacemos el 2, que esto en binario sería el número 1, 0. Aquí además en las tablas podemos poner comentarios, se pone de esta manera. Decimos, venga, pues esto en binario es el 1, 0. Con lo cual va a haber un LED encendido y el otro apagado. Y el segundo elemento de la tabla vamos a ponerle un 1, que esto en binario es el 0, 1. Un LED apagado y el otro encendido. ¿Veis que esta secuencia me hace que los 2 LEDs sean alternantes? Bien, pues ahora, como siempre, vamos a poner aquí nuestro circuito, lo vamos a cargar, lo cargamos y vemos como aquí tenemos nuestros LEDs alternantes. Por cierto, que gracias al usuario Winsrow, le he puesto aquí un papel transparente rojo y entonces los LEDs se ven un poquito mejor. Con la cámara se ven mejor. Al natural se ven mejor sin el papel, pero para la cámara se ven mejor así. Así que yo creo que así vamos a distinguir mejor las secuencias. Muchas gracias Winsrow por este consejo. Lo interesante de tenerlo definido con esta tabla de verdad es que si ahora, si queremos cambiar la secuencia, solo hay que cambiar los valores de la tabla. Por ejemplo, si queremos ahora que sean los 2 LEDs que luzcan alternativamente, pues dices, mira, pues vamos a decirle que cuando venga el 0, pues no queremos ningún LED encendido. Si ponemos comentarios, esto en binario sería el 0, 0. Y si llega el número 1, pues queremos que salga por aquí el número 3. Que se corresponde con los 3. Con los 2 LEDs encendidos. En binario sería el 1, 1. Entonces, ¿veis? Lo ponemos y ahora los 2 LEDs se mueven simultáneamente, pero la estructura del circuito es la misma. Solo he tenido que cambiar los datos de su tabla de verdad. Y esto es la ventaja de utilizar los circuitos combinacionales con tabla de verdad. Claro, solo vale para circuitos combinacionales pequeños. Porque no podemos hacer tablas muy grandes, ¿no? Si hacemos una tabla muy grande, pues sería muy engorroso. Pero para tamaños pequeños, pues esto es muy cómodo. Vamos a ver más ejemplos. Ya los siguientes ejemplos los he dejado aquí preparados. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a generar otra secuencia en los LEDs. Pero ahora vamos a hacerlo en los 8 LEDs. Entonces tenemos una tabla con un bit de entrada y 8 de salida. Esta tabla lo mismo la tenemos aquí. Nos vamos a tabla. Sería una tabla de una entrada y 8 salidas. La 1, 8. Que ya la he dejado aquí preparada. Lo mismo, tenemos solo dos filas, la 0 y la 1. Pero ahora le vamos a dar los valores que queremos que aparezcan en los LEDs. Pero ojo, tenemos que dárselo en hexadecimal. Ya más adelante modificaremos a ese estudio para que se pueda meter en otras bases. Pero de momento, como esto está basado por debajo en el lenguaje Berilog, pues lo tenemos hecho que sea en hexadecimal. Y así vamos a utilizar nuestros valores de prueba que usamos, que son el 55 y el AA, que se corresponden con los LEDs impares y los pares encendidos. De manera que esta secuencia, que ya la hemos probado alguna vez, lo que va a hacer es que se me enciendan los LEDs pares y los impares alternativamente a la frecuencia, en este caso, de 2 Hz. Lo mismo, si nosotros ahora queremos que esta secuencia cambie, pues mira, voy a quitarle los comentarios para no liarnos. Y vamos a decirle ahora, por ejemplo, pues yo que sé, podemos poner aquí en hexadecimal los valores que queramos. Por ejemplo, todos apagados y todos encendidos. Cambiamos esto. Y, ¿veis? Ahora aquí tenemos la otra secuencia. Como solo tenemos una entrada, solo tenemos dos filas, la secuencia sería de dos estados diferentes. Bueno, ahora, en este otro ejemplo, tenemos también la misma, es una secuencia también, pero ahora la seleccionamos mediante un multiplexor. Entonces, fijaros, es lo mismo. Aquí tenemos la secuencia que ya conocemos, del 55 AA, que viene por aquí a un multiplexor de 2 a 1, con bits, con buses de 8 bits. Aquí tenemos otra secuencia igual, pero ahora es la F0, 0F. Y con un interruptor seleccionamos cuál de las dos secuencias queremos mostrar en los LEDs. Esto ya lo sabemos hacer. Perdón, voy a meterle aquí, le voy a poner un switch para cambiar de secuencia. Y aquí tendríamos la secuencia, la 55 AA, y ahora cuando le damos al switch, pasamos a la otra, en la que solo hay los 4 bits más significativos y los 4 bits menos significativos, encendidos alternativamente. ¿Veis? Entonces, simplemente con cambiar ahora estos valores, pues ya con esto podemos hacer unos circuitos muy divertidos, que generen las secuencias. Fijaos también que además, la frecuencia, en este ejemplo, las he cambiado, depende del corazón que conectemos. Así, esta funciona a una frecuencia y esta, el 55 AA va a 2 Hz, y la otra va un poquito más lenta, va a 1 Hz. Pero podríamos ponerle las frecuencias que nosotros queramos, son dos circuitos que funcionan en paralelo, y los seleccionamos luego con su multiplexor. Vamos a seguir probando con los LEDs, con secuencias de LEDs. Vamos a hacer ahora, una secuencia de 4 estados. Ahora, en este ejemplo, lo que tenemos ya, es una tabla de verdad con 2 entradas y 8 salidas. En general, las tablas de verdad, si tenemos 2 bits de entrada, que esto ya lo habíamos visto, lo que tenemos son 4 filas. Y lo que, digamos, el número de entrada se correspondería con el 0, el 1, el 2 y el 3. Y según este número de entrada, pues sacamos un número de los bits que sea de salida. En este caso, vamos a hacer una secuencia en los 8 LEDs, con lo cual estos números de aquí serán de 8 bits. Bien, pues, este es el ejemplo en el que hemos metido aquí la secuencia. Cuando llega el 0, pues sacamos un 0, cuando llega el 1, sacamos el 7, es decir, va a haber 3 bits encendidos. Cuando llega el 2, sacamos el valor hexadecimal 3f, que se corresponde con más bits encendidos. Y por último, cuando llega el 3, le metemos el ff, que son todos los bits encendidos. Pues si cargamos esta secuencia en los LEDs, veis, pues lo que tenemos es esta secuencia de 4 estados, 4 estados diferentes. Claro, en este caso, para que se recorra los 4 estados, le metemos 2 corazones, que con esto conseguimos obtener los 4 casos posibles. Ya veremos más adelante que esto se hace más fácil si le metemos contadores. Pero como todavía no hemos visto contadores, lo hacemos como ya conocemos con los LEDs. Y para convertirlo en un bus de entrada, simplemente metemos un agregador de bits, que me coge los bits de los 2 corazones, y me los transforma en un bus, que es el que metemos en la tabla de 2 entradas a 8 salidas. Seguimos trabajando con los LEDs y en el siguiente ejemplo vamos a ver un circuito que se utiliza muchísimo en electrónica, que es un decodificador de 3 a 8. Este decodificador se usa mucho para hacer microprocesadores y simplemente lo que me permite es que es un circuito que me transforma de 3 bits a 8, pero por la salida de los 8 solo se activa una, correspondiente al código de entrada. Esto lo vais a ver muy fácilmente ahora en el ejemplo. Así cuando me viene el 0 lo que se me va a encender es el LED 0. Solo se me activa un bit, el bit correspondiente al LED 0. Cuando llega un 1 se me activa el LED 2. Cuando llega un 2, el LED 4. Y así hasta cuando llega el LED 7 se me activa el... Cuando llega el código 7 se me activa el LED 8. Esto lo vais a ver de forma muy sencilla con el ejemplo. Aquí tenemos el decodificador implementado. Ahora os comento cómo funciona, pero primero prefiero que lo veamos visualmente. Vamos a conectarle los 3 interruptores que me determinan el código de entrada. Y así cuando tenemos el 0, 0, 0 pues se me activa el LED 0. Y solo un bit de salida. Solo se me activa, perdón, un bit a la vez. Si ahora metemos el código 1, pues se me enciende el LED 1. Si le metemos el código 2, se me enciende el LED 3. Perdón, el LED 2. Si le metemos el código ahora 3, el LED 3. Así, el 4, el 5, el 6 y por último el 7. Pero lo importante es eso. Si aquí metemos el 7 en 3 bits, 1, 1, 1. Aquí se me activa, solo hay un bit activado que sería el del LED 7. Pues esto lo que se llama un decodificador de 3 a 8. Que lo vamos a utilizar mucho para, según el código que le enviemos, activar un circuito o activar otro circuito. Y esto se implementa de forma muy sencilla, pues con una tabla de verdad. Como la que tendríamos aquí. Que básicamente, pues es esta. Que en binario se ve muy claramente como, según el código de entrada, pues solo hay un único bit de todos los 8 posibles activados. Este es un ejemplo de un decodificador de 3 a 8, pero habría otros decodificadores de 2 a 4 bits. En fin, tenéis ahí todas las combinaciones posibles. Bueno, ahora para terminar esta parte de circuitos combinacionales, vamos a trabajar con el IceBot. Y los circuitos combinacionales, lo bueno que tienen es que me permiten muy fácilmente coger los números de entrada y transformarlos en números de salida para dar comportamientos reactivos en el IceBot. Entonces aquí ahora en el robot he creado, en el tutorial vais a ver que hay mucha más información. Yo aquí en este vídeo simplemente os estoy haciendo un resumen de toda la información que hay. Luego ver tranquilamente con detalle todos los ejemplos que os he dejado puestos aquí en la wiki. Pero para manejar el IceBot he creado un controlador que se llama el IceMove9 que me permite 9 movimientos diferentes. Y lo he metido en un bloque, la implementación la tenéis aquí también en el tutorial, en el que la salida tenemos los 2 bits que van a los motores. Los he puesto de manera aislada, pero podrían salir también en un bus. Pero he preferido dejarlos así de manera aislada. Y lo importante es que por la entrada me viene un código del movimiento, que es de 4 bits. Pero de esos 4 bits el robot solo hace 9 movimientos, porque son los 9 que tiene en total el IceBot. Y esos movimientos los podéis ver aquí en esta tabla que ya conocemos de cuando vimos el IceBot. Si le metemos los códigos 0, 1, 2 o 3, da igual, el robot estará detenido. Si le meteremos los códigos del 4, 4 y 6, da igual, va a hacer un arco derecha, con estos códigos hace un arco izquierda atrás, arco derecha atrás. Es decir, todos los movimientos quedan determinados por los códigos que metemos a la entrada. Y fijaros que ahora, aquí ya no pensamos en bits, pensamos en números. Es decir, aquí va a haber un código, un número asociado a un movimiento. Y esto va a hacer que se muevan los motores. Pues bien, voy a hacer, vamos a cargar el circuito de ejemplo, vamos a hacer ahora el ejemplo del IceBot. Vamos a mover el IceBot con unos pulsadores. Este sería el circuito. Vamos a hacer que el IceBot, utilizando dos pulsadores, haga 4 movimientos. Y esos movimientos van a ser adelante, derecha, izquierda y atrás. Esto significa que cuando no apretamos ninguno de los dos pulsadores, que me vienen por aquí a la entrada, vamos a conectarle unos botones, el robot se va a mover hacia adelante. Cuando apretamos el pulsador de la derecha, queremos que el IceBot se mueva a la derecha. Para eso le enviamos el código C en hexadecimal, que sería el código 12 en decimal. Cuando apretamos el pulsador izquierdo, queremos que el IceBot se mueva a la izquierda. Hay que mandarle el código F, sería el 15 en decimal. Y cuando apretamos los dos pulsadores a la vez, queremos que el robot vaya hacia atrás. Pues este comportamiento, y esto es lo importante, viene determinado por esta tabla de verdad. En la que hay, es una tabla que entran dos entradas, es decir, un número de 2 bits, y la salida es un número de 4 bits. Y este circuito simplemente asocia el código de entrada, 0, 1, 2 y 3, con el código de salida. Números del 0 al 15, puestos en hexadecimal. Además, el código de entrada lo sacamos en los LEDs para depurar, en dos LEDs lo sacamos para hacer pruebas. Y hacemos que el IceMove se mueva. Y lo interesante de esto es que si ahora queremos que el IceBot haga otros movimientos diferentes, según estos cuatro casos, pues simplemente hay que cambiar estos códigos. Vamos a ponerlo aquí en el ejemplo. Hacemos un cambio de contexto muy rápido. Desconecto el circuito que teníamos. Le vamos a poner aquí ahora el IceBot. Voy a subir la cámara. La ponemos aquí un poquito más alta para poder ver los ejemplos mejor. Ponemos aquí el robot. Y veis que ahora aquí en el IceBot le he conectado los dos pulsadores. Entonces, con un cable, dos pulsadores externos, podrían ser los dos sensores, pero así este ejemplo es un poco más fácil para trabajar con secuencias. Vamos a descargarle este programa de control manual, este circuito de control manual. Le damos al Control-U. Lo cargamos. Ahora mismo lo tengo desconectado, con lo cual ya está cargado. Y de momento no hace nada porque lo tengo apagado. Lo desconectamos para poderlo mover. Y ahora en cuanto lo encienda, pues ya va a estar activado. Y al encenderlo, como no tengo ningún pulsador apretado, pues esto se va a mover hacia adelante. Y ahora, con los pulsadores, pues yo lo puedo ir controlando. ¿Veis? Hacia atrás, hacia adelante. A un lado o a otro. ¿Veis? Pues esto es un ejemplo de comportamiento reactivo definido por su tabla de verdad. Y es extremadamente fácil cambiarle las secuencias de movimiento porque eso le hace cambiar los códigos. Bien. Bueno. Como resumen, ya sabemos hacer cualquier circuito combinacional, de cualquier número de entradas y de cualquier número de salidas, definido por su tabla de verdad. Esto es muy sencillo de hacerlo. Las tablas de verdad, en esta colección, las tenemos desde aquí. Pero, ¿y qué ocurre ahora si queréis utilizar un circuito que tenga, por ejemplo, tres entradas y cinco salidas? Aquí no lo tengo definido. Entonces, os tendríais que crearlo vosotros. Y no sabríais cómo hacerlo porque habría que hacerlas en Berilog. Pues bien, para resolver esto, hemos creado una cosa que le llamamos la fábrica de bloques de Ice Studio, que es la Ice Factory. Os he dejado toda la documentación detallada aquí en la wiki. Aquí os voy a hacer un pequeño resumen. Pues os vais al enlace que os he puesto aquí en la wiki y os va a aparecer una página web que es esta de aquí, donde vamos a crear nuestros propios bloques de Ice Studio. De momento, solo podemos generar los de las tablas, que lo he hecho para este tutorial. Así que nos vamos a esta web, pinchamos aquí, y nos aparece esto, que nos permite generar las tablas que nosotros queramos. Aquí os he puesto las instrucciones. Vamos a generar una tabla que tenga tres entradas, lo ponemos aquí, y cinco salidas, por ejemplo. Le damos aquí. Ahora le damos a este botón de generar, se me genera el bloque Ice Studio, le damos aquí para descargarlo, lo guardamos. Y ahora desde Ice Studio, abrimos uno nuevo. El bloque que hemos descargado directamente ya lo podemos cargar. Le damos aquí, archivo, añadir como bloque. Este se me ha cargado aquí en Download, tabla, se me acaba de descargar ahora, justo este que he descargado. Lo abrimos, y aquí tenemos mi tabla. Entonces, de esta manera, cualquier tabla que vosotros necesitáis para los diseños, lo creáis desde la fábrica. El código de esto, esto está hecho en Javascript, el código lo tenéis aquí también en GitHub. Lo interesante es que lo tenemos aquí en esta web, pero lo podemos ejecutar en local. Porque esto es un código Javascript que se ejecuta en el navegador. De manera que os he dejado las instrucciones en la wiki. Pero, os lo hago aquí muy rápidamente. Si vosotros os vais directamente aquí, os descargáis el código de GitHub, se os quedará una carpeta. El nombre depende de si lo habéis clonado o os habéis descomprimido el fichero ZIP. Pero, lo importante es que lo tenemos en nuestro ordenador local. Si ahí ejecutáis el index HTML, se os abre en el navegador, pero se os abre ya en local. De manera que aquí no necesitáis internet. Y lo podéis ejecutar en local. Y podéis generar vuestra tabla de exactamente de la misma manera, pero sin conexión a internet. Con lo cual, no dependéis de internet. Yo lo uso mucho. Si estoy ahora, por ejemplo, en el tren y no tengo internet, pues lo hago directamente con esto. Bueno, pues ya llega la hora de que practiquéis vosotros. Así que, os he dejado los ejercicios como ejercicio número uno. Esto ya no me cansaré de repetirlo. Lo importante de esto es que practiquéis mucho. Así que, como ejercicio número uno, vais a hacer una secuencia de cuatro estados en los LEDs. Y la secuencia os la he dejado en este vídeo de YouTube, que si lo pincháis, pues esta es la secuencia que quiero que hagáis en los LEDs. ¿Veis? Es una secuencia de cuatro estados. Pues quiero que lo hagáis en los LEDs. Este sería el ejercicio número uno. Como ejercicio número dos, vais a hacer un ejemplo de movimiento del IceBot. En el que vamos a hacer, ahora que estamos en San Fermín, es bueno, realmente ahora ya, creo que hoy es el último encierro, ya se van a acabar. Pues vamos a hacer un ejemplo en el que el IceBot va a ser como un toro que embiste a todo lo que le pongamos por delante. Y aquí, en el vídeo de YouTube, pues se puede ver este comportamiento en el que está parado y cuando tiene un objeto por delante, se orienta hacia él, lo empuja. En este caso, cae de la mesa, con lo cual, pues ya no se vuelve a parar. Ese comportamiento está definido aquí, mediante esta tabla de verdad. Y vosotros, pues según los sensores que le tengáis, si son de lógica positiva o de lógica negativa, bueno, pues con una tabla de verdad, de dos entradas. Y en este caso, podríais utilizar el controlador que vosotros queráis, pues lo implementáis. Y ya por último, el último ejercicio, es otro control un poquito más difícil del IceBot, pero también es sencillo de hacer. En el que tenemos tres bits de entrada, donde tenemos un interruptor y dos pulsadores, y en el que tenemos dos tipos de movimientos. Entonces, tenemos el modo directo, que lo ponemos con este pulsador, y en este caso, con este interruptor, con los dos pulsadores, podríamos ir hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, que eso ya lo sabemos hacer. Pero si lo ponemos en modo inverso, dándole hacia atrás, pues podemos ir hacia atrás, o arco derecha o arco izquierda. Bueno, lo mejor es que lo veáis aquí con un ejemplo, porque me estoy liando. Aquí tendríamos el modo directo, derecha, izquierda, adelante o parado, y en el modo reverso está parado, arco izquierda, arco derecha o hacia atrás. Es decir, que en total tenemos ocho movimientos distintos definidos con una tabla de verdad. Esta tabla la tendréis que crear en la fábrica, y la tendréis que implementar aquí, con el IceBot. Esto es todo, desde Ovihono Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.